El tiempo es de Dios, ¿no? Vienen las navidades y tenemos que acordarnos del que fue creador. Y para mí, que yo soy una persona a la cual me siento muy agradecido, creo que la vida me ha dado mucho y Dios me ha dado mucho. Así que, hermano Juan Ramón va a cantar aquí un colito. Muy bien, es un placer poder estar aquí esta tarde, gracias por este privilegio que también da la concejala de entrar gratis a ver a este maestro y a este pedazo de banda. Yo no quiero perderme esta oportunidad también de poder cantar y regalarles esta canción por el maestro Antonio Carmona a la percusión. Así que, por favor, Antonio. Gracias. 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 Gracias.